¿Qué no? ¿Qué no? Tú confía. ¿Ves? Para nada estaba scripteado. Para nada estaba scripteado. Que sí, que sí, que claro. Cuéntame más. Escucha, aquí tienes tu compa. Ya puse como un copal. Mis hombres han confiscado la dinamita. Ha hecho un gran trabajo. Tendré una conversación con nuestro ilustre invitado para ver qué están tramando él y sus amigos. Pues avísame si le cuentas algo interesante. Ah, claro. ¿Qué? ¿Esta es verdad? No, man, pero en serio. ¿De verdad? ¿Cómo puede ser eso? ¡Cómo osas! Que sí, que sí ¡Ha trepado! ¡Ha trepado! ¡Wow! ¡Amazing! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Puedes escalar por aquí? ¡No es lo que quería! ¡Y este pavo! ¡No! ¡Ha subido por ahí! Antes se pone muy tensa, ¿eh? Cada vez que escalo cualquier cosa. No lo entiendo. O sea... Todo va mal. Vale. Y... ¡Tazo! ¡Oh! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Mucho volargo! ¡Mucho volargo! ¡Pero bueno! ¡Un caballo lo ha atravesado! ¡También lo voy a tener! ¡No! 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 Oye, se sintió en Michelle. ¡Gracias! Buena onda, la verdad Hola, buenas El señor Fleming ha intentado que el prisionero confiese Pero ese villano se niega a hablar ¿Podría usted hablar con él para que despele sus secretos? Uh, se me da bien eso Déjamelo a mi majestad Permiso, me voy a saltar por la ventana porque me pego un tiro antes que ir así de lento Lucha A ver, hasta donde yo sé No es lo que nos han perdido Pero puede funcionar No lo descansen No lo descansen ¿Tengo que golpearte con fuerza en la cabeza y en los hombros o prefieres hablar? Hablaré, la orden va a cargar un tren con explosivos en Westminster, detonará antes de llegar a la estación de Southwark y matará a todos los pasajeros A los tuyos les encanta la dinamita, ¿cuándo van a hacerlo? El próximo tren va a salir de un momento a otro, no lograrás llegar a tiempo Hombre, dos minutos y hasta a 150 metros Tampoco te creas ¿Sabes? ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Viva! Aíslaré la bomba del resto de los vagones Perfecto. Ya me he ido. Este es el rápido... ¿Y por qué no te supone? ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Todos estos lados son muy dificil. ¡Más deprisa! ¡Compañenlo! ¡Ya! ¡Más deprisa! Start with никno! Lerroche No te va a engañar Tener a la guardia real A mi favor Hola A mi difunto marido Le encantaban estos jardines Decía que eran Su puerto seguro En los furiosos mares de este mundo Lo extraño enormemente Bueno, la siguiente... Eh... Lo que nos ocupa El prisionero ha confesado al señor Fleming Que los templarios planean un ataque inminente Antes de confesarlo todo El prisionero escapó Creemos que se oculta en Westminster Captúrelo para que nos cuente Todos sus secretos No estará en libertad mucho tiempo Se lo prometo La realeza inglesa Siendo realeza En general O pues... En la del otro mundo Hola Buena Esa muy buena onda Recordar Tomo el té por las mañanas con la reina Te conoce Ya nada más Vale Vale Frena un poco Seguro que te encontrarás con tus compañeros De un momento a otro Veamos Mirad No en pena No en pena No en pena No en pena Seguridad Si no No en pena Compañeros de un momento a otro. ¿Tenemos los explosivos? Están en este carromato. ¿Por qué has tardado tanto? Un pequeño contratiempo, nada grave. Te han tenido retenido, ¿verdad? Cállate, chiflada. Yo voy a adelantarme para rastrear la zona. Tú lleva los explosivos al escondite y espera mi señal. Sí, señor. Hay muchos inocentes aquí. Antes de ir a por el templario, debo hacerme con los explosivos. Si no podemos detonar un edificio, nos conformaremos con detonar a una asesina. Eso es. ¿Cómo que eso es? ¡Fuera, chiflada! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Por poco. Tengo que acabar con estos templarios cuanto antes. ¡Sal! 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 Y ya en la última misión. ¡Vamos! 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 Tengo más trabajo para ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!